Él con su arma aquí, su sombrerito, un sombrerito de la corta, y su chamarra, y su arma aquí. Y nosotros estábamos regados, unos por allá, otros por acá, otros todos regados, y la mayor parte estaba en frente del palacio. Al otro día en la tarde, como eso de las 6 de la noche, 6, 7 por ahí, 7 y media, 6 y media, 7. Llegó el procurador de justicia, llegó, ¿cómo se llama? Llegaron 3 personas fuertes para ver el caso, y 4 personas estaban sacando los regos, porque se pidieron que entregaran los regos. Entonces, se fueron sacando uno por uno, entregándolo, y a la camioneta, esposados. El proceso de esas personas se llevó como 15 días, y a los 15 días fueron saliendo de dos, de uno, de dos, de tres. Veto rápido lo sacaron, hace como 4 días ya estaba libre. Y ya la policía, el comandante, salió como los 10 días, y así fueron saliendo todos. Los liberaron sin novedad ninguna. A Polonia, en una asamblea, ahí en el Palacio Municipal, se lo dije también, delante de toda la gente. Ahí me tocó ir a mí, le tocó ir a Laureano, el padre de los disjuntos, las hermanas. Ahí estaba el tuerto, el que comandó el asesinato. Dice, miren señores, dice, a Polonia, yo como ciudadano, como presidente del pueblo, como servidor público de ustedes, yo les pido, por favor compañeros, ya déjense de problemas, pónganse a trabajar, esas casas que están solas, que se fueron los señores, los dueños de la casa, regresen a todos a vivir sus casas, en paz, a trabajar en paz, sin cuidarse de nadie. Agarre y arse la mano. Sí, por favor, digo. Digo, a Polonia, yo le digo, voy a decir, presidente, a Polonia, yo le digo, lo que estás diciendo es la verdad, que regresan los compañeros a sus casas, es muy bueno. Porque, pues, no hay como en su casa. Pero tú estás diciendo esto porque tú no fuiste estropeado, porque contigo no hay problema, nadie se metió contigo, le digo, pero los que golpearon a esta gente, que le quitaron sus cosas, le digo, ¿tú crees que no estén adolidos? ¿Tú crees que esos hombres estén contentos? ¿Tú crees que vengan a regresar otra vez? Muy tranquilos, como si nada hubiera pasado. La ves fácil, le digo, pero no. Esos están heridos. Ahora, tú, le digo, cuando tú adquiriste el poder, fue por medio del pueblo, y tú eres un servidor público, y por lo tanto tú deberías, debes, debes de poner el orden, no apapachar el desorden. Y tú, ¿usted de dónde es? Yo de aquí en Temazcal. No, 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 dice, ¿a dónde vive? En mi casa. Y dice, este, bueno, dice, ¿de qué organización, de dónde, de dónde depende usted? De mi casa. Dependo. Le dio coraje, ¿sabe qué hizo? Dice, por favor, dice, aquí nos vamos a quedar. Ya seleccionó a la gente y nos sacaron para afuera. Ahí vamos para afuera, hasta bucepistas. Nos echaron para afuera. Y dije, ay, vámonos. Pero sí le dije sus pantalones. Ah, y agarra una señora y me hace, usted sí tiene pantalones, don Goyo. Dice, usted sí le dice al presidente sus cosas en su cara. Señora, yo no hablo con los pantalones, le digo, hablo con la boca. Y si usted tiene algo que hablar, háble, le digo, porque aquí es donde se... Así, así, de veras, sí. Pues aquí los problemas son, vienen de invasión de tierras, de parte del señor Margarito Montes Parra. Él trae un ingeniero topógrafo de él y manejado por él. Y agarra y mueve la, ¿cómo se llama? El estadal, ¿cómo se llama la parata? Y ahí nos empieza a robar terreno descaradamente. Repito, sin ningún derecho, solamente el aguso desmedido y a la fuerza que él tenía. Y no había quien se le parara por delante. Fuimos a las dependencias oficiales con los documentos en la mano. Pero esto es de ustedes, defiéndanlo. Ahí Margarito ni siquiera había comprado. Ahí nomás, pues llegaron a posesionarse, pues ellos. Agarraron, hicieron casas, hicieron siembras. Tenían de todo ya ahí. Sí, eso sí, o sea, lo vi, pues. Porque yo quería a alguien que me ayudara. ¿Por qué? Porque el gobierno no me apoyó. Entonces yo, pues, uno se agarra hasta de un chorro de agua porque no tienen un apoyo de nadie. Entonces yo vi a César. Yo más antes ya lo conocía, pero así nada más de vista, sin tener relaciones, pues, amistosas con él. Yo me acerco a él y me dice, pues, Martín, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Y no se pudo hacer nada. Con el gobierno no se pudo hacer nada más que tuvimos que entrar al rancho de Margarito para nosotros recuperar la tierra. Entramos nosotros un jueves. El jueves mismo había seguridad pública en la carretera. Ellos habían, todo estaba invadido de seguridad pública. Eso fue hasta el sábado. El domingo, Margarito nos intentó sacar. Se retiró la fuerza pública porque Margarito nos iba a sacar. Con dos o trescientas agentes armadas, no sé con cuántas nos iba a sacar, pero nos iba a sacar. No logró. No nos sacó Margarito. Pues que esté Margarito por toda esta parte. Toda esta parte de ahí. De allá, de aquella loma, nos empezaron a tirar. Cuando se vea aquello colorado, ahí nos empezaron a tirar. Aquella fue la trinchera de César, de la gente de César, la casa de Palma que es allá, la primera. El cibito. Sí. Ahí es que había ola de más gente, de arriba. Y ahí nos quedamos. Hasta que el gobierno interviene ya. Ya nosotros nos liberamos. Ya este lobo, pues, César, este, lo mandaron a llamar a César, pues, el gobierno, para solucionar el problema. Y, pues, ahí fue cuando, con el diálogo, pues, se solucionó. Pero, pues, ya César ya entregó su rancho de él. Y él, pues, entregó lo que no era suyo, porque se estaba agarrando a lo que no era suyo. Y, pues, así fue. Gracias a la ACROCUP y a César Toymil. Fue como playa de Jícama, recupera parte de tierra, de una parcela comunal. nuevo, soy al Tepé, recupera 43 hectáreas. Y yo recupero 8. Y él no era de los que decían te voy a cobrar 10 o 20 mil pesos. No, señor. Qué bueno, hermano, que recuperaste tu tierra. Esa era la palabra de César. Qué bueno, hermano, que recuperaste tu tierra. Como consecuencia de este enfrentamiento, Margarito, tras inventar cargos en su contra, logra enviar a César a la cárcel, donde permaneció por más de un año. Fueron tiempos difíciles para la familia Toymil y para el movimiento, con su líder y amigo preso y amenazado. Aquí se tuvieron que ir los semacos de César una temporada a México. Y los de los demás abogados para afuera, los semacos decían que los iban a secuestrar. Los abogados del corcú estaban con miedo. No, no, no apretaba. Margarito, pues, es un tipo que está muy relacionado, hay que ver, no es cualquier baba de perico como decimos aquí. Tiene sus contactos todos en las altas esferas. Pues, ¿cómo hizo? No sé, pero estaba acusando de robo de 400 recesos. Y el señor nos dijo, yo tengo un abogado muy bueno, por cierto, es hasta Oaxaquén. Tiene peritos calígrafos, tiene de campo, ingenieros, tiene peritos para todos. Bueno, a ver la propiedad, a ver qué tipo de pasto había dado. Así podía mantener 400 recesos y 300 borregos. Salió como que no, ah, desde luego, un representante del gobierno iba con él para certificar qué se había hecho. Se indagó en todas las casetas que hay ahí de salida, de verdad, para entrar al estado de Veracruz. Se habían pasado trailers o torton de tal fecha a tal fecha, ¿cuántos con ganado o borrego? Nada. Cuando se sacaron por avión, como la cosa era política, no era más que otra cosa, pues ya no había delitos y todavía lo tuvo el gobernador. Dos meses, 23 días presos y total. Ya aclarado todo, ahí salió, salió, limpian. Llegó un momento de Tierra Blanca que era un mundo de gente que no se podía ni controlar. Él llegaba en vez de a las 8 de la mañana y se iba a las 4 de la mañana o a las 8 de la mañana del otro día y tenía un carisma tan grande con la gente que eran las 2 o 3 de la mañana y la gente lo estaba esperando para platicar con él. Muchos han platicado que dice, ¿saben qué? Era un fenómeno César, porque no vuelve a ver a otro igual. porque para que una persona aguante casi 24 horas para hablar con él porque tantísima gente los tenía que apuntar porque no podía, eran diferentes casos, ¿saben qué? Yo cuando las primeras reuniones que estuve con él y foda, qué bárbaro para aguantar la presión de tanta gente, ¿no? Me decía, oye, ¿quieres ir? Ah, vamos acá, órale. Y ahí aprovechábamos, todo el camino nos íbamos platicando. Y yo le, ¿vas a ir a Tuxtepexi? Bueno, me eché tours con él de semanas. Puta madre, yo le decía, me cae que jamás podría hacer tu trabajo. Es, te lo juro, ¿no? Así como, es agotador, cabrón, ¿cómo aguantas? De horas y horas, yo lo dejaba. Sí, estaba con él y desde las nueve de la mañana, así hasta las seis, y yo ya sí, no me sentía muy vinculada con la gente. Y yo veía que él lo que sabía era escuchar. Mi hermano así, le empezabas a contar y te miraba, ¿no? Te miraba y se ponía a fumar y te miraba todo el tiempo y yo creo que así en la cabeza como que le daban de vueltas las ideas, ¿no? Y, y escuchaba horas enteras. Pero, ¿llegaba un grupo o serán miles de problemas? Su mamá, para descanse, con tiempo, le decía, ¿ah? Hijo, ya deja eso, la gente no te lo va a agradecer. Nada más que, pues, ¿qué quieres? ya estaba involucrado, ya cuando te metes a una cosa y se hace tan grande como, como él la hizo, porque era un grupito primero en Tierra Blanca, posteriormente, él, fue el que la hizo, grande, él. entonces, ¿cómo te sales, oye? Ya estás muy involucrado, ¿no? Y todo lo que hiciste y eso, pues, digo, cuando es una persona idealista, ¿ves? Porque él era eso, ¿no?